y semana completa la semana coman si vamos a ver qué semana tenemos tiene pinta tiene pinta de que puede ser bastante buena miércoles tenemos datos de ipc en eeuu ya lo sabéis y de momento en el resto del mundo ha bajado a ver la subyacente es la que en todos los sitios está y luego también la jugada de d la pep de reducir barriles todo ya sabéis arabia saudí bueno pues hace que las posibilidades no de esta de este mes sino el siguiente empiecen a tambalearse un poco no pero bueno ya lo iremos viendo paso a paso vamos a ir en el corto espacio de tiempo partido a partido solo que por cierto jugaban y si no me equivoco así que bueno eso lo iremos viendo en fin hacía seneca que no es que tengamos poco tiempo sino que perdemos mucho y esto hoy en día es una realidad entre redes sociales y tal ahí hay ahora cuidado si estás utilizando ese tiempo para lo que tú quieres utilizarlo para mí no es una pérdida de tiempo decir hay gente que le puede parecer una pérdida de tiempo está en redes sociales o tal pero hay gente sin embargo que es muy comunicativa es súper sociable y él está en redes sociales pues pues le gusta le apasiona le le hace sede el mismo pues oye fantástico si al final tú donde tienes que estar o donde yo creo vale que las personas debemos estar es donde queremos estar con lo cual que nadie te diga que pierdes el tiempo porque haces x o porque haces siempre y cuando sea lo que tú deseas hacer llamarme loco pero yo lo interpretó de esa manera es decir porque siempre hay mucha gente diciéndote lo que debes hacer lo que está bien lo que está mal lo que entonces no sé entonces yo creo que ese concepto de aprovechar el tiempo es todo muy relativo luego siempre se dice no y esto es para siempre y para siempre es relativo para siempre a veces es un segundo porque nos podemos quedar tiesos en un segundo ya hemos visto bitcoin se dispara en un segundo o cae en un segundo cuando perdemos o ganamos algo se hace en un segundo entonces cuidado con lo de la eternidad lo de para siempre etcétera etcétera aprovechar el tiempo en lo que os venga en gana en lo que os apetezca pero utilizarlo para hacer lo que realmente queréis eso es el consejo de abuelo venga comenzamos aburrido de narices aburrido de narices qué pasa aquí bueno tenemos el cierre de los futuros del cme que cerró en el otro día de los 20.000 esperado en 20 y 20 mil ojalá 28 mil 45 y estamos en 20 mil 923 más o menos en la muy cerca de la zona de cierre podemos ir un poquito más arriba a la media de 50 en cuatro horas vamos a ver qué es primero que tengo que pasar la ema 20 vale la ema 24 horas la bandeamos la caemos re re testeamos volvimos a retestea otra vez volvimos a retestea otra vez y lo pudimos incluso llegamos a la de 50 pero se hemos venido abajo otro retesteo pero porque ha estado muy aburrido muy poquito volumen a lo largo de la semana santa bueno pues algo que es bastante típico vale bastante típico ni siquiera han cumplido la sal con sucia que el mercado ha estado hiper aburrido hiper aburrido pero ojo ojo empiece una semana con datos importantes datos interesantes así que tenerlo claro mañana mañana el vídeo mañana ojo porque pueden darse cosas bastante importantes en ese vídeo y una muy importante que seguro que sí que os voy a dar y es un indicador sencillísimo no es un indicador que tengas que instalar simplemente que en tu gráfica tú puedas ver de una forma muy sencilla dónde estamos y hacia dónde podemos ir de la forma más sencilla del mundo de verdad súper simple pero que muchas veces la simplicidad de las cosas no la vemos y nos complicamos mucho con mucho ruido a ver los que trabajamos en horarios periodos de tiempo muy chiquinines vale pues oye nos complicamos la vida porque lo tenemos que complicar pero hay gente que simplemente compra bitcoin de vez en cuando hoy buscado cuando comprar cuando no comprar pero ostras es que hay una estrategia que es muy sencilla y que seguro que va a gustar en fin bitcoin lo dicho semana sí prácticamente una semana súper aburrida tonteando en toda la zona a ver si lateralizando acumulando más por poco volumen que haya sido el volumen que se ha acumulado y se ha estado cara tonteo fija las tres velas verdes tres velas rojas donde la verdad una vela verde una de la roja y así todo el rato o sea que no es que haya no vídeo algún impulso y ha habido un momento en que parecía que quiere hacer un ataque vale pero esto fue el miércoles ahí y al final sube para abajo que fue el mismo miércoles entonces bueno al final hemos estado el resto del tipo tonteando aquí guarreando a ver esta noche qué tal se porta bien en cuanto al sp500 como se quedó vale porque es importante que vayamos para atrás y ver qué pasó con los mercados si nos vamos a la veía bueno cuatro horas todavía no tenemos margen a en rs y repasó reposó cargó un poquito el tirachinas y vuelve a través a la carga decir lo normal es que a partir de este momento vaya un poquito más arriba en rs y pase el máximo anterior pero empieza a generar una divergencia bajista eso suele pasar vale no quiere decir que vaya a pasar en este momento pero es lo que suele pasar en diario sin embargo claro todavía tenemos un margen bastante importante ahí pero fijaros que estos máximos de rs y junto con el máximo de precio pues estamos casi 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 ahí nos falta un poquito a esta tenemos recordar que esto es a cierres bueno vamos a ver si llegamos a la zona de los 4.180 285 más o menos que son puntuajes de esta resistencia que tengo y marcada la tenemos en 4.178 a 4.205 vale que bueno tocamos una vez nos fuimos abajo tocamos otra vez pasamos falsa ruptura intentamos y otra vez no pudimos otra vez no pudimos tocamos otra vez y así se cuenta la historia dónde vamos a ir seguro es que quién sabe está complicado porque está el mercado muy loco hay datos bueno que se pueden dar esta semana que pueden ayudar a romper esa zona si rompe esa zona ya no vamos a los 4.300 fácilmente así con muy atentos a eso por su parte el blx que nos dijo ayer pues con una vela doji invertida con menos volumen verde y menos volumen esto es muy malo esto es malo malísimo pero hoy esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar si esto no cambia mal asunto de momento si lo vemos aquí en diario igual vemos que ha ido bajando 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 y hoy no es que esté el volumen fantásticamente y maravillosamente bien pero posiblemente con el movimiento que pueda haber en las próximas horas sí que debería de subir y por lo menos y casi duplicarse pero bueno vamos a ver porque también mañana hay zonas que tienen festivo y no solamente en españa en más partes del mundo pero bueno en teoría los mercados deben abrir con ganas y con ganas de hacer cosas por su parte en todo el market bajo y la dominancia de bitcoin subió eso quiere decir que las altcoins han comido los mocos más o menos no todas pero evidentemente muchas sí en positivo que tenemos hasta el 5% pues nada pues esta bandita si se mede x que es lp badger en ik n a vr y xvs ya esta web está está metiendo un pedinazo importante pero ya está el resto está toda por debajo del 5% ya estamos aquí por debajo del 3 incluso sea dentro de la misma vista y bueno pues ceros y ya el resto del mercado está rojo 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 aunque no sean porcentajes grandes pero está rojo 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 aburrido vale para la parte de abajo tenemos ya alina knc neblio y lady gates qué pasa pues que eso acaba esta mañana pues no vamos a poder ver cosas decentes esto es algo que es totalmente normal que es totalmente lógico oye que nos hubiera gustado seguramente una una semana santa un poquito mejor más movidita pues seguro claro pero también ha venido bien pues a la gente que ha salido que ha dicho me he ido no ha pasado nada me fui tranquilo cerré operaciones y ya ahora que volvemos que sea lo que yo quiera pues me parece muy bien y que sí eso es lo suyo a partir de ahora ya echarle un pequeño ojo por su parte qué pasa con los cortos de bitcoin la presión bajista sigue descendiendo todo el resto del sitio y sigue descendiendo a ver si sigue cayendo esto que sea despacito va a ser muy bueno porque carga las pilas para rebotar después pero hace que mi coin también vaya subiendo que sabes o majistas que no te se sienta pero está se siente el a está presente en el cole bueno bien poco más hay que añadir realmente el mercado está aburrido hasta que habrán ya los futuros yo creo que vamos a tener una buena semana si hubiera caído caer bitcoin la semana santa era un buen momento para aprovecharlo el miércoles y jueves santo eran días ideales para poder hacerlo creo que todavía hace falta más como dentro de bitcoin para que caiga la comunidad está potente hasta a ver las ballenas grandes 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 grandotas no están acumulando mucho pero ballenas hasta 100 e inclusive hasta hasta mil bitcoins que son un huevo de bitcoin si hay muchas que han dividido carteras vale cantidades más pequeñas para no se las vea tanto si están empezando a acumular son las que realmente mantienen el mercado pero no hay un movimiento importante de grandes ballenas las grandes ballenas las gordas las demás de mil bitcoins esas cuando empiezan a acumular más cuando empieza a subir deberá hacer precio y mañana veremos ese indicador es indicativo ese punto de inflexión que siempre 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 ha funcionado el mercado así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez algo siempre para las oportunidades que vengan y que la paciencia os acompañe chao no 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 Gracias por ver el video.